¡Cocomelon! Había diez en la cama y el pequeño dijo ¡A voltearse! ¡A voltearse! Todos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Nueve! Había nueve en la cama y el pequeño dijo ¡A voltearse! ¡A voltearse! Todos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Ocho! Había ocho en la cama y el pequeño dijo ¡A voltearse! ¡A voltearse! Todos dieron la vuelta y uno se cayó Había siete en la cama y el pequeño dijo ¡A voltearse! ¡A voltearse! Todos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Seis! ¡Seis! Había seis en la cama y el pequeño dijo ¡A voltearse! ¡A voltearse! ¡A voltearse! Todos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Cinco! ¡Había cinco en la cama y el pequeño dijo ¡A voltearse! ¡A voltearse! ¡A voltearse! Todos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Cuatro! ¡Había cuatro en la cama y el pequeño dijo ¡A voltearse! ¡A voltearse! ¡A voltearse! Todos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Tres! ¡Había tres en la cama y el pequeño dijo ¡A voltearse! ¡A voltearse! ¡A voltearse! Todos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Dos! ¡Había dos en la cama y el pequeño dijo ¡A voltearse! ¡A voltearse! ¡A voltearse! Todos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Había uno en la cama y el pequeño dijo ¡Estoy solo! ¡Ahora extraño a mis amigos! ¡Había uno en la cama y los demás le dijeron ¡Ven! ¡Ven! Se acercó y todos se sintieron bien ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!